...y hoy a las 9 de la noche, Emir tendrá que tomar una decisión que podría cambiarlo todo, Ferijá o su trabajo, ¿será este el final del amor? No se pierdan esta noche el simbietro de Ferijá, último capítulo, Lucho Orna. La tuya es una parte de mí, ¿no? Sí, sí, las dos, la verdad, un poquito las dos, siempre se emocionan, son finales, la estrellita, que buena vida, doctor Orna. La estrellita número 5, Podoroba, de Ucrania, Vícer, de Holanda y de México, Tiam. Creo que también tenemos que darle una vista a las de los Países Bajos. Perfecto. Acabamos en las pruebas de velocidad en el Eftatlón, ya lo veíamos con darle ship. Ahí está el inicio, la salida dentro de esta prueba de los 200 metros, no facilito, Tiam, ya está siendo rematada. Y el trabajo que estamos viendo de la representante de los Países Bajos, las dos, van a salir a los últimos 80 metros. Cuatro puntos de diferencia, vamos a pedir tiempo, no tiene entonces, a ver el lanzamiento desesperado. Señores, ganó Argentina. Ganó. Déjenme, amor. El que se pone es el queso. Así que esto es, que lo hay que hacer. A ver, en el Gangnam Rook, no les marca. Lo que nos ha determinado, el Mo Farwa, ahí es de los Gangnam Rook. Lo va a poner atrás. y creo que ahí va a ser va a utilizar a Mo Farad como se pone en la libre para que se lleve el ritmo para que se le hagan para tratar de limitar el grupo ya comenzamos a ver un grupo bandano y es muy distintivo aparte de su altura y su color inmediatamente en una un grupo bandano y es africano igual está el inglés pero bueno se distingue totalmente cada grupo entre ellos se me sale un 80 de estatura que tiene el grupo que no asalta difícilmente no ver un atleta tan alto y con buena capacidad casi siempre son no ven Gracias. Gracias. Gracias.